...tipo de cajas que tenemos en el mercado y las más convencionales en Argentina. Bueno. En Argentina normalmente toda la mayoría de los autos son de caja manual. Sí. Los autos más económicos y de serie vienen provistos con caja manual. De todos modos, en los autos de alta gama ya nos empezamos a encontrar que casi todos los autos que vienen en el mercado son de cajas automáticas. ¿Es cierto lo que dicen, que una vez que manejás automático no querés volver a la manual? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Julito. Eso quiere decir que estás al tanto... Estoy más o menos, más o menos. Vos sabés que el tema entre una caja manual y una caja automática, hoy en día, por la sociedad que tenemos y la automatización de tener una mano ocupada con el teléfono o estar pensando en otra cosa o conducir específicamente para hacer algún trabajo o dirigirse a algún lado, lleva a que necesitemos estar atentos a lo que estamos haciendo y lamentablemente, bueno, el auto con caja manual necesita que vos lo manejes, que tengas tus dos manos... Atención ahí. Palanca de cambios, volante, seas atento con los pedales, tenés tres pedales para manejar, más la atención del tránsito, del tráfico y del lugar donde vos te manejes. Es un vehículo, por eso se llama manual, que vos lo tenés que manejar y bueno, generalmente las personas que les gusta manejar optan siempre por un auto manual. Pero, pero, dijo siempre... Ahí hay un pero ahí. Pero, la comodidad que tiene un auto de caja automática, y hasta te diría en algunos modelos la deportividad que tiene un auto de caja automática, le da la posibilidad de tener muchas actitudes como explicarte, por ejemplo, un auto de caja automática, vos si sos una persona muy ocupada que no podés depender en un viaje de no hablar por teléfono, con los sistemas que hay hoy vos te podés concentrar con tus manos en el volante, estar atento y con tus manos libres poder hablar. Sí. Está mal. No se puede, ¿eh? No lo digamos que no se puede, pero bueno, ocurre. Ocurre, ocurre. Pero pasamos a la realidad, porque lo que se debe o lo que no se puede es otra cosa. Bueno, hoy la realidad es que la gente maneja con un teléfono, con un teléfono y con una... Antes era el GPS. Bueno, antes era el GPS, no tanto, porque lo tenían que descular a ver cómo funcionaba. Sí, pero estaba ahí, viste, la pantallita. Hoy tenés todo tipo de pantallas. Claro, y hoy la gente sale, se sube al auto y agarra el teléfono y la llave del auto. Y en realidad el que maneja es el teléfono, no maneja ni el auto ni la persona, porque hoy vos ves, las personas van manejando y van con el teléfono en la mano, atentos del teléfono y no atentos del tránsito o de lo que el auto pide. Bueno, así chocamos después. Así vienen los acciones. Así somos acciones de tránsito. Y bueno, y así está evolucionando la tecnología de los autos para que no pasen. Claro. Los autos que ya tienen previsores de distancia para que vos no choques. Muy bien, Javier, por ejemplo, si te digo, en la ruta, ¿qué preferís, manual o automático? De vuelta, volvamos a lo mismo. Depende de la persona. Bien. Un auto automático te va a dar la libertad de poder ir haciendo otra cosa y el auto se va a encargar de todos los pasos. Bueno, lo que tenés que decir es indicarle con la presión del pedal a qué velocidad querés ir, cuánto querés acelerar en rápido, en reacción, y el auto se va a encargar de todo el resto porque va a hacer los cambios solos, va a tomar decisiones sobre la tracción. Porque yo pensaba, por ahí en la ciudad, en el casco urbano vos tenés que frenar, arrancar, frenar, ahí sí se justifica mucho el automático. Pero por ahí en la ruta, qué sé yo, pusiste cuarta, quinta y chau, te olvidaste. Sí, 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 es verdad. Pero el auto automático, bueno, hoy pasa por un tema más que nada de clase, de costos, y un auto de alta gama generalmente viene con caja automática. Claro, claro. No tenés un auto de gama media para pedirlo con caja automática o manual. No hay, ¿no? Sí, hay muy poco. Si las cajas automáticas de gama media en realidad no son automáticos, son cajas robotizadas. Ajá. Son cajas mecánicas, robotizadas para que pasen los cambios en forma automática. De arriba, dos de la palanca, lo ves como si fueran cajas automáticas, pero en realidad... Ah, mirá. Abajo es una caja manual, como en los otros convencionales, con un sistema de servos electrónicos que toma la decisión de pasar los cambios... Solo. Solo, pero bueno, te das cuenta, entre un auto de manual o automática o robotizada, se siente mucho la diferencia. No es lo mismo. Ya, claro. Ah, bien, perfecto. Y dentro de las cajas automáticas también tenés varios modelos de cajas automáticas, que son también muy robotizadas, como las ESG, las Tiptronic, o hay otros modelos más de cajas, que acá no se conocen por ahí, dentro de las automáticas, que también son entre mecánicas y mecatronizadas, que son... trabajan electrónica dentro de la caja, con hidráulica, ¿sí?, al mismo tiempo, y mecánicamente también. Ajá. Bueno. Entonces trabajan en una forma... Espectacular. Sí, que pasan, bueno, y bueno, por ahí los Audi, te vas a dar cuenta, Mercedes-Benz, tienen cajas ESG, los BM. Claro. Y también hay cajas automáticas, que son los de función hidráulica y electrónica, que son sorprendentes la suavidad con la que funcionan, ¿sí? Y están preparadas para resistir muchos caballos de esfuerzo, ¿no?, que son los vehículos de alta gama. Lo único en la automática, la diferencia, o sea, lo único que tenés que hacer es si querés ir marcha atrás, nada más. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Es lo único manual que tendría, ¿después el resto? Para adelante y para atrás, y después se encarga todo el resto... La maquinaria. ...de cambio, la electrónica del auto. Bueno, problemas que pueden llegar a surgir, o tema mantenimiento de las cajas. Bueno, mantenimiento, generalmente las cajas automáticas no traen problemas diversos, como de romperse el embrague o quemarse el embrague por mal manejo, ¿sí? Lo que le pasaría a un auto manual, generalmente se le suele gastar el embrague o romperse el embrague por mal uso. ¿Qué significaría mal uso? Sí, hay las formas de manejo que tiene la persona, dejar durmiendo el piecito arriba del embrague, desembrazar o embrazar en forma incorrecta, haciendo que el auto te dé un brinco o el embrague no termine de aplicar su potencia sobre el disco, entonces queda patinando y eso hace que se desgaste prematuramente, y bueno, así vienen los problemas de embrague. Bien. De embrague, de cable, de bombines, de bomba de embrague, del sistema hidráulico de la caja manual. Bien. ¿Sí? Y la caja automática lo que tiene es que tiene mucha presión hidráulica y electrónica dentro de la caja, y el deterioro de la caja automática debería ser el mantenimiento del líquido hidráulico y la recepción de las válvulas que tienen los sistemas electrónicos, ¿por qué? Porque trabaja con líquido a temperatura y bajo mucha presión. Entonces, el mantenimiento de una caja hidráulica por ahí es mayor, ¿sí? Obviamente tiene caja manual, más caro y sofisticado, porque interviene electrónica, que tenés que verlo con la computadora, y bueno, después el desarme y la reparación o recambio de partes que tienen la caja automática es de costos altos. Claro. Claro, estamos hablando de otros valores, pero bueno, estamos hablando también de autos de gama alta, ¿no? Exactamente, de gama alta. Lo que sí se aconseja es siempre hacerle servicio a las cajas automáticas, reemplazando su líquido hidráulico, que es lo que mantiene las temperaturas en orden y las presiones en que corresponden. Sí. ¿Sí? Y lo mismo a la caja manual, también se recomienda, pero la caja manual es como que se aguanta un poco más. Es distinto. No hay nada electrónico adentro. Ok. Sí, solo engranajes. Generalmente se rompen por mal uso. No se rompen por... No por el desgaste, digamos, normal. No, exactamente, no por el desgaste normal. Está bien. Otro ítem que tenemos que recalcarnos acá en nuestra zona es la arena. Ah, ah, ah. A ver, ¿qué pasa con la arena? La arena se mete en todas las rendijas que uno no se puede imaginar, porque la arena con el agua y todo es un filamento, una lija muy finita que camina adentro de todos los rodamientos y retenes y no hay sello que pare la arena. Y aunque le pongas a una pieza doble reten, siempre la arena tiene la habilidad de ingresar porque se... Igual. Se desarma y se vuelve a armar con la mezclada con agua, bajo fricción, y se encarga de gastar piezas. Y eso es lo que genera por ahí una pequeña barrida de aceite. Puede ser en los dos tipos de caja, ¿no? En manual, en la salida de los semidejes, en la salida del yugo, del cardan, si es una autocontracción trasera, o camioneta. Y en las cajas automáticas también puede pasar lo mismo, ¿sí? En la salida de las transmisiones donde tiene el reten, se mete la arena y esa entrada gasta el reten. Bien. Y empezamos con una leve pérdida de fluido hidráulico para la caja automática o líquido de caja de aceite para las cajas manuales. Bien. Otro detallito que estamos en invierno, si la pérdida del líquido no cae sobre alguna pieza que esté caliente, no vamos a sentir el olor de que estamos teniendo una pérdida de aceite. Se evapora. Se evapora, exactamente, o cae directamente al piso o sobre el chapón y uno no se da cuenta. Entonces, bueno, por ahí si el auto de uno deja alguna manchita, marca territorio, en algún piso, ¿no? Que uno se pueda dar cuenta, no sobre el arena porque no lo vamos a notar, o el pasto. Pero si deja una marca de aceite en algún lado, bueno, siempre es bueno revisarlo porque antes prevenir y curar, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Después te duele la cabeza y el bolsillo. Exactamente. Hay impacto sobre el bolsillo. Exactamente. Por acá estoy viendo que dicen 60.000 kilómetros. Para la revisión. ¿Estamos bien o hay mucho eso? No, está bien porque es lo que dura más o menos la eficiencia de un aceite, ¿sí? Bajo trabajo normal. Un auto normal de uso corriente está durando 60.000 kilómetros del fluido, ¿sí? En el 100% de su trabajo. ¿Estamos hablando de caja automática? De caja automática y de caja manual. ¿Y también de manual? De manual. Sí, es lo que resisten los aceites, en realidad. Ok. Porque los aceites tienen una cantidad de horas de trabajo bajo presión. Sí. Y se ha regulado o se ha estipulado una cantidad de horas de trabajo donde el aceite está con su viscosidad máxima y su protección, que es lo que le corresponde. Y después, dice, la cantidad de horas de trabajo empieza a bajar el rendimiento y, bueno, en algunos autos por ahí no se le siente en el uso, pero en realidad el fluido bajó su rendimiento y se la siente la pieza, ¿sí? ¿Es como que se empieza a quemar el aceite después? Se empieza a quemar, pierde viscosidad, pierde el aislamiento de temperatura, o sea que no puede reducir las temperaturas de trabajo, no se puede enfriar. Y entonces eso lo va afectando y afecta las piezas directamente metálicas, todas las válvulas y las piezas de engranaje, todo lo que tiene que proteger. O sea, el rendimiento del auto baja. El rendimiento del auto puede no bajar, ¿sí? Pero se puede ir afectando. Bien, perfecto. Bueno, eso es para tenerlo en cuenta y visitar acá al mecánico amigo, ¿no? Eso es para visitar el mecánico de mantenimiento. O mantenimiento. Se puede hacer en un taller mecánico. Hay lubricentros acá. Sí, hay lubricentros, también se pueden controlar niveles. Nada más que, bueno, los autos automáticos por ahí necesitan más de un taller porque, bueno, son más complejos, ¿sí? Sí, sí, sí. Para medir los niveles. ¿Acá tenemos especialistas para esto? Sí, sí, sí. Sí, hay especialistas. Perfecto. Inamarca debe ser una de las ciudades costeras que tiene más especialistas en mecánica de motores nuevos que toda la costa. Bueno, talleres ahí, hay un montón, ¿no? Hay muchísimos. Mecánicos también, ¿y hablar? También, sí, sí, sí. Y hay muchos que se siguen especializando y se siguen trabajando. Sí, 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 perfecto. No para nunca la mecánica, sigue avanzando. Y no, con todos estos cambios hay que ir actualizándose también. Sí, constantemente. La evolución de la mecánica automotriz va a un paso acigantado. Se sonó en un momento, pero ahora de vuelta arrancó. Hay muchas novedades mecánicas, hay muchas innovaciones. Y se viene un mundo mecánico que uno ni se imagina. Mirá, bueno. Wow. Ahora quizás frenado por este tema de la pandemia. No, no, la tecnología sigue avanzando. Incluso en momentos de pandemia las marcas siguen fabricando cosas para evolucionar sobre la situación. Mirá, bueno. Bueno, me dejaste pensando. Yo pensé que... Hay que adaptarse a la pandemia, hay que empezar a vivir con esto. Sí, no, de eso ni hablar, ni hablar. Pero por ahí todo lo que es inversión y proyección, bueno, no sé, a gran escala hay que ver cómo está, ¿no? Exactamente. Que por ahí eso es lo que decimos, se pone en duda. Pero igual hoy, fíjate, estamos hablando que la venta de cero kilómetros tiene una ventaja respecto a autos usados, ¿no? Por el valor del dólar para nosotros, para la Argentina. Exactamente. Sí, sí, hay una ventaja. Y bueno, igual de todos modos, calculo que en el mercado automotor va a haber un desfasaje. Sí. La cantidad de autos cero kilómetros guardados que hay es increíble. Hay en stock. Y van a pasar de año. Claro, y ahí no sé. Y ahí, bueno. ¿Qué haremos? Nada, vamos a tener cero kilómetros más barato. Cambia el modelo, pero ya está fabricado, con lo cual... Sí, hay un desfasaje en realidad en el valor dólar oficial, que es lo que te vende la concesionaria, y el valor real del dólar. Ah, sí. Ahí está el tema. Sí, y el tema es poder declarar a ver dónde vinieron los dólares. Bueno, no hablemos de esos temas, Javier, porque nos metemos en problemas. Y luego no sabemos cómo salir a esto. Bueno, hablemos de otra cosa más práctica. Dale, dale, perfecto. Para los pinamarenses. Sí. Vamos a hablar un día. Bueno, hoy venía manejando y me cruzo con... Bueno, las personas casi... Hay muy pocos que conducen con criterio. Epa. ¿Estás haciendo una crítica, Javier? Estoy haciendo una crítica a los pinamarenses que, por favor, se despiertan en la mañana para salir a hacer los mandados. ¿Qué te pasó? Bueno, no es que sea de ahora. Sí, sí. Pero vos fijate que el pinamarenses tiene poca noción de la conducción local, de respetar las manos, los pasos en las rotondas, los derechos de paso en las esquinas. ¿Vos pensás que es por un tema de que no saben o se hacen los onzos? Yo creo que es por un tema de que al momento de aprender a conducir no hubo nadie que no instruya para aprender correctamente. Dos. Cuando se les tomó la prueba de conducción, se obvió ese paso. Ajá. ¿Sí? Lo único que nos queda ahora es concientizar, porque el registro ya lo tienen, pero no saben manejar. ¿Qué ocupa? Bueno, bueno, bueno. Hay que concientizar a las personas para que no cometen tantos accidentes tontos. Igual Pinamar, dentro de todo, en una velocidad baja. Comparado a otras ciudades, sí. Sí, sí, Pinamar tiene un ritmo tranquilizante. Sin ir más lejos, Madrid ha un palo todos los días casi. Ah, sí. Ahora no, por la pandemia hay mucha menos gente dando vueltas, pero venía en un ritmo terrible. Claro, sí, sí. Pero Pinamar tiene un ritmo más lento y te das cuenta cuando viene uno de afuera, un turista. Ah, sí, va a fondo. Y que él quiere pasar en todos lados primero. Claro, no, eso no. Pero, claro, nosotros tenemos varias rotondas y no se respeta eso, por ejemplo, quién tiene prioridad y quién no. Ni hablar el tema de, bueno, peatones y bicicletas o motos, digamos, que son los vehículos en menor porte. Hasta lo más básico, la posición de manejo, cómo estar sentado, no usan cinturón de seguridad. No, adentro de la ciudad no se usa el cinturón de seguridad. Los autos nuevos es peligrosísimo. Los autos siguen equipados con airbag o con pretensores en las butacas. Bueno, pero el auto nuevo, si no te pones el cinturón, no te deja, ¿viste? Empieza a sonar ahí la alarma, la chicharra. Sí, sí, sí. Pero bueno, he visto hasta autos con hebillas puestas o el cinturón por atrás de la espalda. Ah, enchufado. Para enchufar. Conectado. Es un arma de fuego apuntada a la cabeza. Pero la gente, bueno, al no saber, no se da cuenta de lo que está haciendo. Sí, y también por ahí la falta de control, ya tendríamos que ampliar, ¿no? Digamos, no se hace hincapié en esto. Pero nadie te dice nada, entonces, como nadie te dice nada, chau. Bueno, molestemos nosotros entonces. Ahí está. ¿Ves? Este espacio puede servir para la conciencia al momento de manejar. Muy bien, Javier. Te apoyo. De lo que tengamos en Pinamar, de poder dar el ejemplo. Ya sé que en Pinamar quedaremos, no sé, 4.000 personajes pinamarenses, ¿sí? Y después tenemos los otros 40.000... De afuera. ...turistas, sí, tipo Miami. Pero bueno, tratemos de enseñarles la teoría pinamarensa a todos los que quieran. Bueno, bueno, dale. Aprender un poco de la tranquilidad esta y de los controles y cuidarse entre todos. Sí, sí. Bueno, Javier, muy bien por hoy. Y nos vamos a estar reencontrando el próximo viernes, si te parece. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a encontrar temas. Sí, no, mirá, temas sobres. Ya estuviste planteando acá un par. Dale. Así que nos reencontramos el próximo viernes. Un abrazo. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Adiós. Javier Loto y su columna de los días viernes. Mecánica Automotor. 22 a 0. El Chino Velázquez se te presenta. Ibiza.